Mientras ve esto, yo hackeo su compañía, tomando sus datos, robando los secretos de sus clientes. Hay un ejército de hackers que ataca implacablemente sus medidas de seguridad. ¿Cree que nos ha visto ya? Hasta ahora no lo ha hecho. La próxima ola de Internet necesita la próxima ola de seguridad. Nosotros estamos listos. ¿Y usted? ¡Gracias!